Somos E-Sports y aquí te traemos 10 cosas que no sabías sobre Liv Morgan, así que te invito a que te quedes hasta el final, ya en ti iniciar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Número 1. Liv Morgan hizo su debut en WWE un 21 de diciembre de 2017 en el roster principal, justamente en SmackDown, cuando juntamente con Sarah Logan y Ruby Riott atacaron a Naomi y a Vicky Lynch. Número 2. Liv Morgan viene de una familia muy numerosa y desde muy chiquita siempre practicó ser como una luchadora y ella comentó que Lita siempre fue su máximo ídolo en lo que es mujeres y siempre quiso ser como ella, por eso la imitaba y Liv Morgan se vio reflejado en Lita en muchos combates. Número 3. Liv Morgan llegó con poquísima experiencia a la WWE, puedo decir sin nada experiencia, y su preparación inició en el 2014, allí en el Performance Center donde aprendió prácticamente todo, y después de dos años recién pudo hacer un debut en NXT. Número 4. Liv Morgan ganó su primer maletín en Money The Bank este 2022 a luchadoras grandes como Vicky Lynch, Alexa Bliss, Raquel Rodriguez, Lacey Evans, Asuka, Shotzi, entre más. Quizás fue uno de sus máximos logros hasta el día de hoy en su carrera, ser señora dinero en el banco. Número 5. Por mucho tiempo vimos a Liv Morgan mostrando una lengua color azul, ella confesó que fue un accidente que aparecía en TV porque justamente antes de luchar una vez en televisión se había comido un dulce, que lamentablemente ella sacó la lengua y no se dio cuenta de que le estaba totalmente pintado, cuando regresó al backstage se dio cuenta de que leyeron el respaldo de ese detalle, así que lo adoptó y lo hizo propio para ella en su versión de su personaje. Número 6. El verdadero nombre de Liv Morgan es Giona Jen Dadio, nació un 8 de junio del año 1994 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Número 7. Antes de ser parte de WWE, Liv Morgan tuvo que trabajar para ganarse la vida, y ella fue mesera de la cadena Hooters, en la cual pues atendían a mucha clientela, era como un bar para diferentes personas y celebridades del mundo. Número 8. Un 2 de julio del año 2022 quedará marcado para la historia en Liv Morgan porque luego de ganar el maletín, hizo el canje y venció esa noche a Ronda Rosie para consagrarse como la nueva campeona femenina de SmackDown. Hasta ahora es el título más grande que ha tenido el día hasta el día de hoy, Liv Morgan. Número 9. El verdadero nombre de la cadena Hooters, Liv Morgan no tenía ningún tipo de entrenamiento oficial en la lucha profesional antes de llegar a WWE. Ella, sin embargo, era gran fanática de la lucha y lo curioso fue que fue descubierta en un gimnasio de Joey DeFranco en Nueva Jersey. WWE sabía que tenían que firmar un contrato con Liv Morgan luego de ver un buen desenvolvimiento y como un futuro grande. Número 10. En una entrevista, Liv Morgan comentó de que su gran amor platónico, su crush, siempre fue John Cena. Ella mencionó, Tuve una gran, gran, gran atracción por John Cena por mucho tiempo. Pensé que era el mejor de todos. Salió con su gorra hacia atrás y como un soldado de pandilla. Yo pensaba, yo también algún día lo haré, mi brother. Y siempre tuvo como a John Cena, como su adorable sueño, como toda chiquita que veía la WWE. Así que fueron estas 10 cosas que no sabíamos sobre Liv Morgan. Coméntanos qué te parecieron. Y bueno, si te gustó el video, pues déjanos allí tu like. Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. ¡Suscríbete al canal para que te gustó el video!